ee que tan gente youtube como están espero que se encuentren bastante bien nada pues el día de hoy les traigo un vídeo en donde les voy a enseñar a cómo ingresar en el modo dios en windows 7 ok no es una herramienta que nos otorga windows 7 valga la redundancia y pues para los que no saben qué es el modo dios pues es una plataforma una herramienta que nos otorga windows 7 para poder acceder a varias aplicaciones de herramientas que que no se pueden acceder de manera convencional de manera ordinaria ok para demostrar más o menos como es y la diferencia que esto otorga pues nos vamos a abrir el inicio nos vamos a ir a panel de control para que ustedes vean en las opciones las herramientas básicas que encontramos en windows 7 ok estas son las herramientas que por defecto cualquier persona puede ingresar y pues ya van a ver la diferencia que existe entre las herramientas que podemos acceder en modo dios y pues en el panel de control ordinario ok para acceder a este 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 gran cambio este aplicación herramienta pues les he dejado abajo en la descripción una un blog de notas que pueden descargar desde mi página de mega una vez descargado les abrirán y les va a van a copiar este código que está aquí ya por defecto god mode es el nombre de de la carpeta que vamos a crear más luego pero ustedes pueden cambiarlo como quiera ok yo lo voy a dejar así por por cuestiones de que me gustaría que se llame así ok vamos a copiar todo el nombre vamos a darle control c cerramos esto y pues en el escritorio vamos a hacer una nueva carpeta en el nombre de la carpeta vamos a copiar el nombre copiamos en el blog de notas le vamos a dar a enter y como verán no se hizo una carpeta ordinaria sino se hizo una carpeta con el icono de panel de control ok una vez que nosotros abramos god mode se nos va a abrir todas las herramientas god mode que pues cuentan nuestro nuestro sistema operativo de windows 7 ok como verán es una lista bastante bastante larga donde podemos ver cómo resumen todas las aplicaciones de herramientas que cuenta windows 7 que cuenta nuestra pc ok ustedes con detenimiento y detalle van a poder anunciar cada una de ellas y por cuestiones de tiempo me demoraría bastante tiempo en explicar cada una de ellas no lo haré así que pueden verlo con detalle ustedes ya ven que son bastantes opciones que pueden utilizar en cualquier cambio que ustedes desean realizar sería recomendable que sepan de plano bien que van a hacer si no no toquen nada ok hay cosas que de por sí no son tan importantes para cambiar otras que si es que tocan se puede dañar todo así que hay que ver bien que podemos cambiar y que no podemos cambiar ok como vemos ahí como les digo hay bastantes opciones por ejemplo hay estos iconos de notificación hay estas herramientas para aumentar el rendimiento al cual ya hice un vídeo al respecto hace un tiempo como aumentar el rendimiento de la ram en una computadora a partir de una usb por ejemplo es algo que nos puede servir bastante y pues bastantes opciones de lo que viene siendo nuestro windows 7 ok nada pues una vez que ustedes quieran quieran siempre acceder a este god mode deben hacer desde este carpeta o panel de control ok y si no pues lo pueden borrar guardan el blog de notas en cualquier carpeta y lo vuelven a crear cuando lo necesiten ok nada pues un vídeo bastante corto enseñarles este esta gran herramienta que nos otorga windows 7 y pues abajo en la descripción como les digo les dejaré el link del blog de notas también en mi página de facebook me pueden seguir allí y no olviden dejar sus dudas o comentarios abajo en la caja de comentarios ok nos vemos en el siguiente vídeo bye no